Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos la empresa automotriz multinacional japonesa Toyota regresa a la Fórmula 1 de la mano del equipo estadounidense Haas y bueno, como sabemos la automotriz multinacional japonesa sorprendió anunciando un acuerdo con el equipo con cuartel central domiciliado en Bamburi, o sea el equipo Haas, que significa su regreso al Gran Circo y bueno, ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, los rumores acerca del regreso de la marca automotriz multinacional japonesa Toyota a la Fórmula 1 se dispararon luego de que un importante miembro de la línea Gazoo Racing, o sea Masaya Kaji, fuese el invitado especial del equipo Haas durante el reciente Gran Premio de Gran Bretaña en Silver y bueno, los ríos de Tinta corrieron por aquel entonces abarcando cada una de las posibilidades imaginables que iban desde un nuevo proveedor de unidad de potencia a la compra total del conjunto estadounidense, bueno, ahora se hizo de manera oficial como ambos unen sus fuerzas transformándose estas dos empresas en socios técnicos oficiales por el cual esperan beneficiarse los conocimientos y experiencias de las dos partes sin que el acuerdo a priori vaya a traspasar aquella línea bueno, es decir, la marca automotriz multinacional japonesa Toyota no vuelve como un constructor de unidad de potencia ni compra al equipo pero sí estará a disposición del conjunto estadounidense Haas-Fuantin con el propósito de sus necesidades técnicas y bueno esto es lo que asegura el acuerdo, ambas partes compartirán experiencias, recursos y conocimientos Toyota Kasu Racing proporcionará servicios de diseño técnicos y de fabricación mientras que Haas ofrecerá experiencia técnica y beneficios comerciales una parte importante de este acuerdo fue la presencia de japonesa Yaoko Matsu al frente del equipo miscelado en Bamburi lo que facilitó la negociación y bueno, estoy enormemente emocionado de esta asociación técnica contar con un líder mundial en el sector automotriz que respalde y trabaje junto a nuestra organización al mismo tiempo que busca desarrollar y acelerar su propia experiencia técnica y de ingeniería es simplemente una asociación con beneficios obvios para ambas partes nos gustaría expresar nuestro agradecimiento al señor Jim Haas y al señor Yaoko Matsu así como a Stefano Domenicali y Frédéric Basiur así como a todos nuestros socios actuales del equipo por su excepcional cooperación y comprensión en esta colaboración al competir junto a Haas, nuestro objetivo es formar pilotos, ingenieros y mecánicos al tiempo que fortalece nuestras capacidades eso aseguró para añadir Tomoya Takahashi que es el presidente de Gasur Racing Company y bueno, uno de los aspectos más llamativos de este acuerdo es que este contó con el beneplácito de la marca automotriz italiana Ferrari el conjunto que provee, el conjunto que le suministra tantas piezas como son posibles al equipo con cuartel central domicilado en Bamburí desde su existencia hasta el punto de que el equipo Haas incluso tiene una oficina de diseño dentro de la mismísima planta de producción y cuartel general de la marca Ferrari Maranello y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao